Tienes que saber que es lo último que pido Estoy desesperado según mis latidos No me queda mucho por mi favor Ya antes de perder, está mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios hace mejor Ya antes de perder, está mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Quédate tantito más, quiero sentirte mía No hay una razón para quedarme Yo no quiero tu compasión, quiero que estés conmigo Hasta que me haya ido Bésame Antes que partas de este mundo frío Bésame Quédate recordar este amor tan profundo Bésame No quiero morir sin tenerte aquí a mi lado Quédate un ratito hasta el último suspiro Bésame Quédate conmigo Porque Chica Estuvo tanto, tanto, tanto Fíjate Bésame 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 Yo te lo pido Yo te lo pido Que quiero soñar Con el amor que nos dimos Bésame Y quédate conmigo Un tantito más Bésame Soñar contigo Bésame Subtítulos No quiero que olvides lo bonito que vivimos No quiero que olvides lo bonito que vivimos Nena si escucho tu perdón Abrázame Si, me voy tranquila Yo me quedo mucho Tiempo a mi, amor